Salmo 4, del Maestro de Coro. Para instrumentos de cuerda. Salmo. De David. 1 Cuando clamo, Respóndeme, oh Dios mi justiciero, en la angustia tú me habrés salida. Tenme piedad, escucha mi oración. 2 Vosotros, hombres, hasta cuando seréis torpes de corazón, amando vanidad, rebuscando mentira. 3 Sabe que Yahvé mima a su amigo, Yahvé escucha cuando yo le invoco. 4 Temblad, y no pequéis. Hablad con vuestro corazón en el lecho y silencio. 5 Ofreced sacrificios de justicia y confía en Yahvé. 6 Muchos dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Yahvé, 7 Tú has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan ellos de trigo y vino nuevo. 8 En paz, todo a una, yo me acuesto y me duermo, pues tú solo, Yahvé, me asientas en seguro. Si te adoro, tú solo, yo me asiento nuevamente.